Señor Juan Pablo Marrón Bien Paulo, muchos temas para arrancar Empezamos hablando de River River está acercándose a la consagración Todavía falta porque el torneo tiene su formalidad Pero la ventaja es muy grande Para la distancia que hay en cuanto a la finalización del campeonato Y empiezan a surgir distintos temas Que tienen que ver con Futbolistas de importancia Futbolistas generacionalmente Que atraviesan un momento en donde empiezan a debatirse Dentro de sí mismos Hasta cuando el primer nivel Cuando hablamos de Enzo Pérez Un futbolista de 37 años Que creo que es de los futbolistas Que ingresa en la bandera De los ídolos más grandes De la historia de uno de los clubes más grandes No es fácil entrar en determinados lugares Y yo creo que Enzo Pérez Por toda su brillante trayectoria Desde que viste la camiseta de River Obviamente también en otras instituciones Pero en River desde que llegó en 2017 Hasta la fecha es un futbolista totalmente de elite Que además contrajo un montón de adeptos Por sus grandes hazañas Jugando en algún momento de delantero Jugando de marcador central Atajando Siendo figura en las grandes gestas de la era Gallardo Y demás instancias No va a ser fácil elaborar el duelo Ni para él Ni para el hincha de River De que en algún momento Hay un grupo de jugadores Vinculados al gallardismo A la era tan exitosa de River Que quizás tenga que dar Un obvio paso al costado De determinadas prioridades Y edades Y por supuesto Desde ya Bueno Él tiene una oferta Para extender el vínculo Que termina en diciembre de este año Él no ha dado respuesta La oferta la tiene puesta Desde el mes de abril Cuando no da respuesta Y cuando el tiempo se dilata Quizás a veces se sacan conclusiones A veces apresuradas Y a veces no De cuáles son los verdaderos intereses De los futbolistas en estos casos ¿Está Enzo Pérez para jugar En 2024 En el primerísimo nivel Que exige River Con competición internacional? ¿O ya va a estar para otra cosa? ¿Imaginan a Enzo Pérez En River A mitad de año Pensando en otro horizonte? Para este año seguro que no Enzo Pérez va a querer competir Va a querer seguir jugando La Copa Libertadores Hasta donde River llegue Si es en la final mejor Va a querer estar En todos los partidos importantes Pero llama un poco la atención Este tema Y es información Que no termine de extender El vínculo para el próximo año Hay algunos argumentos Que también uno puede entender Lo que te marcaba de la edad Lo que te marcaba del primer nivel Lo que te marcaba de su última lesión Y lo que venimos diciendo En relación a que hay un plantel Que cuando Enzo Pérez no está También responde No es que cuando Enzo Pérez no está A River todo le cuesta River encontró una solución con Aliendro Zuculini está recuperándose Craneviter fue un refuerzo importante Peña Biafor en el futuro Puede ser una opción Entonces hay una mitad de la cancha Que puede encontrar elementos Que lo puedan reemplazar Él se complicó en el último tiempo Por su sinovitis en la rodilla derecha Que lo tuvo a maltraer Por el momento va a seguir Yo no aseguro que esto vaya a ser así El año próximo Y al mismo tiempo también Bueno siempre se lo vincula Y si fantasea Con qué puede ser El futuro de él Estuvo yendo a ver a Deportivo Maipú El club en el que debutó A los 16 años Bueno pero ya es bajar Ir a otro nivel Es una situación de afecto Y de retiro Solo una situación de afecto Exactamente Jugar el torneo nacional Para un jugador del nivel de Enzo Pérez Vestir la camiseta de Deportivo Maipú ¿Por qué no pensarlo en el exterior Y que con Maipú tenga otro vínculo A nivel futuro? Pero ¿Cuántos años tiene? El otro día estuvo en la cancha de Chacarito Observando lo que fue La importante victoria de Chaca Contra Maipú 2 a 1 Maipú está peleando En una zona que tiene mucha parida En el torneo nacional Independiente de Mendoza ser el primero Chacarito y Maipú Están a un punto los dos En esa zona Es la zona más atractiva De las dos que tiene el torneo nacional Continuando con River Porque es quien manda en el campeonato Y es quien juega mañana 21 a 30 en el Monumental Frente a Colón de Santa Fe Lo concreto es que Leandro González Pires Va a volver a jugar Leandro González Pires Que está recuperado En su distensión En el isquiotibial De la pierna izquierda Y va a volver por rogar Mañana van a volver Seguramente Casco Paulo Díaz Nacho Fernández Enzo Pérez Aliendro De la Cruz Barco Y Beltrán Para manifestar De la Cruz Si había alguna duda Sobre su continuidad Por lo menos en relación A lo que el interés De Flamengo remite Ayer el vicepresidente De Flamengo Dijo que no hay ninguna posibilidad De que lo contraten A De la Cruz Pagando su cláusula Así que Son 16 millones de dólares Que Flamengo no va a pagar Y que de esta manera Va a terminar Continuando en River Por lo menos a Flamengo No va a ir Después si aparece Otro interés Veremos Es un jugador Que a mi me llama la atención Por características Por lo polifuncional Por lo estratégico Por lo cerebral Porque tiene gol Y porque para mi Es de los mejores De la liga argentina De los mejores En serio No haya tenido En algún momento Destino europeo Pero bueno Son estos casos Que a veces se producen De esta manera Para River Es una fortuna Poder contar con él En el próximo tiempo Te hablo un poco de Boca Vamos a escuchar A Roger Martínez Que una vez más Se lo vincula Terminada su contratación Con el fútbol mexicano A un interés de Boca Que siempre tuvo Pero que nunca se pudo dar Esto lo decía Roger Yo me siento Un privilegiado De que una persona Como Román Se interese en mí Sinceramente Que es algo Que como te digo Me siento muy agradecido Porque siempre Se ha interesado en mí Y la verdad Que claro Yo pienso Que cualquier jugador Le gustaría jugar en Boca Sinceramente Que sería Sería algo muy bonito Para cualquier jugador Pero En los momentos En los cuales Por ahí me buscaron Las cosas no dependían De mí Pero bueno Ahora vamos a ver Qué puede pasar Analizaremos las cosas Que vengan Con el favor de Dios Tomar la mejor decisión Bueno Pasa por lo económico Más allá de su deseo De ser jugador de Boca En algún momento Yo siempre interpreto En estos casos Que si esta clase de jugadores Tiene el deseo De jugar en determinada institución Pues nada Si pero es joven Y tiene que recaudar No por eso Quizás no sea su deseo entonces O no es el momento Quizás no sea su deseo Porque uno tiene que evaluar también Que hay un montón de jugadores Con determinadas características Que tranquilamente Pueden llegar a la Argentina Venir y jugar Obviamente que a nivel contrato En este momento Y hace un par de años largos No se pueden igualar Determinadas Determinadas pretensiones No se pueden igualar No se pueden igualar Y tampoco determinadas ofertas Que llegan Desde el fútbol del exterior Ahora si Roger Martínez Quiere jugar en Boca Responde al llamado Que en algún momento Pudo haber establecido Riquelme o el resto Y venir a jugar Sí como cualquiera Pero bueno Esto es profesionales Por plata Y nadie En la cumbre De la carrera Lo va a hacer Pero si Siempre es un llamador Y le gusta a Boca Claro Pero yo creo que Habría que dejar Determinados testimonios románticos Y hacerse cargo De la realidad Porque quedar bien con Boca Para decir Me llamaron Me interesa Me gustaría Para después Ni aparecer por el aeropuerto Ni aparecer por esa isla Ni cerca Y la verdad que A veces hasta lo puedo tomar No digo que este sea el caso Pero me consta que si en otros Para negociar con otras instituciones Mira que me quiere Boca Sí, sí, sí Entonces ahí empieza un juego En donde termina siendo utilizado De un club argentino Y no se llega a la institución Marcos Rojo Se fue a los Estados Unidos Qué raro esto No fue estando lesionado Mira, a mí lo que me cuentan Se podía quedar acá, ¿no? Él habló con el cuerpo técnico Sí Habló con Juan Román Riquelme también Obviamente ellos le dieron la autorización Para que se pueda ir Esto no es como cuando Benedetto Se fue a ver la final De la Copa del Mundo Que generó Este algún contrapunto Porque Boca estaba preparándose Para el 2023 Él se estaba poniendo a punto Y se terminó yendo Igual este chico pobre Marcos De lesión en lesión Pues se había recuperado Ahora tiene una en el solio, creo Exactamente Contrajo varias lesiones Después de su rotura de ligamentos En el parque de Don Junín De octubre del año pasado Cuando te persiguen así Esa racha dura Sobre todo para alguien Que está en una buena edad Para lo que es el fútbol hoy Que son 33 años Y que vino en un buen nivel A jugar a la Argentina Lo que yo tengo entendido Lo último que tuvo Es este desgarro En el recto anterior Derecho Es que Él va a ver algún Va a ver algún especialista Importante que conoce En Estados Unidos O sea que necesita un tiempo También para desconectarse Para meditar Este Jugadores de estas características Con determinada trayectoria Pueden quizás darse Este tiempo De irse a otro país Para ver qué hacer Con determinada carrera El deseo de seguir En Boca para el Estar Recordemos que su contrato Vence en diciembre Que en poco tiempo Se acaba de negociar Lo querían en Brasil ¿No? Lo querían en varios lados Brasil fue una de las opciones Yo creo que Va a ver a este especialista Y veremos Se va a Miami Ya está en realidad Ya está en Estados Unidos Están buenos especialistas En Miami Acá hay de los mejores Buenos Aires Pero no sabía que en Miami Alguno Bueno quizás conoce Alguno 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 Que pueda Exactamente Elevar Algunas consideraciones Para él Sí O otra opinión Posiblemente Bueno Tiene la posibilidad De hacerlo Autorizado por el club Y no pudiendo jugar ahora En Miami Bueno parte del descanso 33 grados Está hermoso Esta época Yo no conozco 33 33 grados La misma edad que tiene Marco Rosco O más Bueno Perfecto Todo el turista Él no se va a calentar Como nosotros Y vale 500 y pico Se va a ver a un especialista Y va a descansar Y vuelve Y va a volver Y veremos Si ya para la persona Compa de la liga ¿Con quién juega ahora? Con unión de Santa Fe En Santa Fe 4 y media de la tarde 5 de la tarde Porque la menor de horario Era 4 y media Pasa a las 5 Es un partido importante Porque Boca Tiene que seguir levantando Su posición Y los de abajo Están Y los de abajo Están en una zona crocante Como se dice ahora Exactamente ¿Sabes quién regresa a Boca? ¿Quién? Jan Hurtado ¿Te acordás? El venezolano Inolvidable paso Le hizo un gol a River En 2019 Que no alcanzó Para clasificarse Tuvo algunos desempeños En el equipo de Alfa Era de gimnasia El gimnasia la rompió Por eso llevó a Boca Pobre No funcionó Se fue en 2020 Jugó en Bragantino Estuvo 78 partidos considerados ¿Hizo muchos goles? No No Tres ¿En 78 partidos? Sí Que no fueron partidos totales El último tiempo no jugó El último tiempo no jugó Y vuelve Ah, corazón ¿Cómo se llama? Jan Hurtado Jan Hurtado A ver lo que le googlean Debería haber ganado Chica, pero le he reconocido Un moreno enorme Exactamente Te va a gustar Marcela En Bragantino no fue considerado En el último año Hay que ver que consideración Puede llegar a tener En Boca Y lo último El que regresó A última hora de la jornada Ayer fue Jormán Campuzano Claro Campuzano que no va a ocupar Cupos de extranjero Porque tiene ciudadanía argentina Acá sí va a haber una consideración Y acá lo tienen en cuenta Viene del fútbol turco Sí Almirón ya lo dirigió Y Almirón va a tener una consideración Además suma Suma a un jugador Totalmente El tema Cuando se fue Boca Lo extrañó en un principio El tema es lo que yo planteaba Hoy temprano Que la liga Con esto del 30 de junio Es un desorden Porque si te van jugadores En el medio del campeonato Acá vienen jugadores Que no pueden jugar Es una situación Una cosa espantosa El gremio sugiere Que los jugadores Que forman parte De determinados clubes Y que tienen contrato Y que retornan Están en su derecho De trabajar Pero la liga Es la que tiene la palabra final Y la liga manifiesta Que como las listas De buena fe Ya están armadas Hasta la culminación Del campeonato Aquellos que sean propiedad De los clubes Pero que retornan No pueden formar parte De los últimos partidos Esa parte la entiendo Y la comprendo Lo que me parece un dislate Que se te van jugadores Importantes Mirá si estás peleando Un título Y se te van dos o tres Como todo esto Que hoy mencioné Colidio Roja Exactamente Es un desorden total Totalmente Porque cuando se establecieron Los contratos En los años que se establecieron No estaba dictaminado Este formato de temporada Claro Entonces esto cambió Y quedó de esta manera Te propongo escuchar A Leo Morales Por favor El vestuario de gimnasia En el empate Dos a dos Por eso del gas pimienta Porque hubo algunos altercados Con público de nubles En las afueras del estadio La policía utilizó gas pimienta Y por una de las ventanas Se metió Era el vestuario de gimnasia Entró el gas pimienta Los jugadores no estaban bien En el entretiempo No pudieron descansar Bueno, el testimonio de Leo Morales Ganaba gimnasia Con los goles de Benjamín Domínguez Y Tarragona Ortiz descontó Y Montenegro empató Para Neubel Pero lo que terminó Dos a dos No tiraron contra ellos No, no, para nada Pero le terminó afectando Viste como te termina afectando Mirá que De afuera hacia adentro Afectó a los jugadores de gimnasia Lo que debe haber sido Para los jugadores de River No, es terrible Que se dio adentro del estadio Bueno, completo Completo Van a quedar algunos temas pendientes Después te voy a actualizar Lanús Ojo a Lanús frente a Vélez Después te doy las formaciones Tiene una duda Lanús Un partido importante Después te actualizo un poco Cómo viene el mercado de pases Y vamos a escuchar a Rubén Capria Pablo habló sobre varios temas El manager de Racing Lo vamos a estar escuchando La agenda deportiva El señor Juan Pablo Marrón El día que juega El líder del campeonato Y tengo el barrio tomado Muy bien, Pablo Y bueno Y esto va a ser una realidad Qué tarde hoy, eh Muchos años Y hoy juega tarde 21 a 30 ¿Querés empezar por ahí? Vamos por el líder Sí, el líder Perfecto Mirá, hoy tiene un partido Todos los partidos son trascendentales Cuando estás en la recta final Por un campeonato sobre todo Cuando estás en la búsqueda De un título Que es inminente Nos cuesta manifestarlo Porque el fútbol argentino Ha tenido algunos ejemplos De campeones seguros Que en algún momento se cayeron Pero la verdad La ventaja obtenida El porcentaje de puntos El éxito en condición de local El equipo que juega hoy Y poca competencia de los otros Al rival que enfrenta Que viene bastante golpeado Por cierto Después de su último partido No se encaminan A una definición próspera Para el millonario En el mientras tanto Hay que esperar Porque está San Lorenzo Agazapado Está Talleres de Córdoba Estaba esperando River hoy 21 a 30 Frente a Colón de Santa Fe Con Ezequiel Barco Y Milton Casco Que se habían quedado afuera Del partido anterior Por el descanso Que sugirió el técnico De Michelis Que forman parte De la lista de concentrados Y al mismo tiempo De un equipo Que todavía no está Oficialmente confirmado Pero que prácticamente Ya lo sabemos Quien quedó afuera Fue Emanuel Mamana Vuelve Leandro González Pires Superando la distensión En el bíceps femoral Y para River hoy Armani en el arco Casco por el costado Derecho de la defensa Retorno de González Pires Paulo Díaz Y Enzo Díaz Enzo Pérez Después de los últimos días En donde tanto Se habló a nivel informativo De la renovación De su contrato Y lo que el jugador Por ahora prefiere El perfil bajo La espera Y cerrar este año Aliendro De la Cruz Nacho Fernández Barco y Beltrán En principio Estos van a ser Los once de River Para enfrentar a Colón Que no va a tener A Guanchope Ávila Desde el vamos Guanchope Ávila Fue reemplazado En el partido Con Racing En el entretiempo Y hoy Más allá de un golpe Que sufrió En el partido Frente a la academia Por decisión Del entrenador Esto es más futbolístico Que otra cosa Guanchope se queda En el banco Alguien que tiene Antecedentes Contra River Ávila Esto porque Viste que ahora no se puede Hablar de los cuerpos Eso es falta de respeto En los futbolistas Ponerte un poco más gusto En condiciones de respetar La institución Viejo no vaya A comer asado Todo el día Por más que tenga Una contextura Medio grandote Está gordo Él en algún momento Cuando estaba jugando En Boca Y este tema Se hizo un poco Más público Luchó mucho Para lograr Un peso ideal Lo consiguió Lo acompañaron Buenas actuaciones Porque siempre Fue un delantero De jerarquía Importante Para lo que es La liga profesional Y el fútbol argentino Y lamentablemente En el último tiempo No lo viene acompañando El estado físico Contra River Tiene Cuatro victorias Cuatro empates Tres derrotas Y cuatro goles Pero no le marcó En el monumental Igual tiene un registro Interesante Contra el millonario Que hoy Desde el vamos No lo va a poder medir Porque no va a estar Después veremos Si entra Y si tiene la chance De convertir ¿Y por qué no juega? Decisión futbolística Del entrenador Lo reemplazó Como yo Después del primer tiempo Pero vos no sos Una persona Con exceso de peso No, pero digo Corosito se ha dado cuenta De lo que vi yo El otro día Que está muerto Viste, a los dos minutos Está cansado Bueno Augusto Schott Se fue a talleres De Córdoba Juan Pablo Álvarez Volvió a Banfield Julián Chicó Quedó libre Baldomero Perlaza Estuvo suspendido Vuelve hoy Paolo Gol Va a jugar al límite Rafael Delgado Fue expulsado Contra Racing Yo para graficarte Entre los que se fueron Los que quedaron Y los cambios de Corosito Lo que Colón Hoy puede presentar En el partido Pero hay que cambiar El campeonato Después del 30 de junio No se puede seguir jugando Bueno Este es un tema Que seguramente Va a ser seriamente evaluado Para el año próximo En vez de reunirse A sacar un descenso Reúnanse Para ver cómo se Emprende esta situación Lo que un campeonato Después del 30 de junio Es un desquicio De equipos que pueden verse Limitados en la recta final Chicón El Arco Va a debutar un chico Que apenas tiene Dos entrenamientos En primera Ante toda esta situación Que es Tiago Yosen Nardelli Golds Garcés Yosen Mesa por la derecha Perlaza Vega El ex central Córdoba de Santiago Moreira Facundo Farías Y Pierotti Allí va a ir el sabalero Para enfrentar A River Con esta formación Recordemos que ayer Hubo una cena Porque Este Se expusieron Algunas imágenes En donde estuvieron presentes Tanto Enzo Fernández Como Julián Álvarez Con algunos ex compañeros De River Y sus parejas Anduvieron por ahí De los campeones del mundo Con ex compañeros Como Beltrán Zuculini Palavecinos Gustavo Acer Que inauguran un restaurante Dentro del estadio Tipo Real Madrid Que es impresionante Y esto va a seguir teniendo Algún crecimiento De marketing más En todo lo que es La infraestructura de River Yo creo que el plano real Y definitivo De lo que es el estadio Con todos sus condimentos Lo vamos a tener Mediando el año que viene Con la definición Un restaurante Adentro Con vista a la cancha Estaba proyectado Lo de Enzo Pérez ¿Se va o no se va? Enzo Pérez Como te marcaba Mira Él prefiere ahora Seguir compitiendo Llegar de la mejor forma A lo que tiene que ver Con la segunda parte del año No va a dar respuesta Sobre su renovación contractual A mi no me sorprende Que a sus 37 años Él vea que River Tiene solución Sin su presencia El gran momento de Aliendro El recambio que puede aparecer Con Graneviter Está Zuculini El retorno de Peña A Biafora En algún momento Un equipo que Enzo Pérez Sabe que va a tener siempre Nivel de exigencia altísimo Y él debe pensar Y mira Los 38 del año que viene Si no puedo mostrar excelencia Quizás Tengo otro rumbo ¿Otra cosa menor? Todavía Es un no sabe No contesta Yo creo que va a ser Un día a día Claro Escuchamos al técnico De San Lorenzo Porque hoy juega El ciclón frente a Racing Y el técnico Rubén Darío La respuesta es importante Para ganar un rival Importante ¿Qué problema hay con el árbitro? Es Mastranche Lo que anuló aquel gol En el partido de Vélez Frente a San Lorenzo De Adán Vareiro Que estaba correctamente habilitado Insólito Exactamente Bueno Y en realidad No era que estaba habilitado Se sugirió una infracción Que en realidad fue Acomodar el cuerpo Ante la marca Para mí No había sido infracción Era gol En aquel partido Bueno Lo concreto Que iba a volver a dirigir Por eso marcó lo de Vareiro Y trató de no darle importancia Sale Perruzzi Ya sabemos que no está Gatoni Batalla en el arco Rafa Pérez Luján y Hernández Esta muy buena defensa Que tiene San Lorenzo Con la aparición de Luján En el primer equipo El gran torneo Que tuvo Hernández Giai Elías Sánchez De buen papel En el campeonato Braida Que es casi siempre figura Leguizamón Vareiro Y Barrios Blandi Trabajó diferenciado Por una tendinitis Son los últimos títulos De San Lorenzo Que va a presentar Esta formación Que el técnico Ya confirmó En la jornada de ayer Racing No va a contar Con un ex San Lorenzo Como Gabriel Rojas El mejor defensor Creo de lo que va del año Para la academia Tiene una sobrecarga muscular Y esto lo deja fuera Seguramente Piovi Se corra como lateral Por la izquierda Arias en el arco Muras y Gali La aparición de Quirós Como segundo marcador central De nuevo Piovi por el costado izquierdo Nardoni De gran papel En Santa Fe Aníbal Moreno Jonathan Gómez Que en algún momento Insúa lo pretendió Para San Lorenzo Almagro Oroz Maximiliano Romero Y Gabriel Auche Para lo que va a ser La presentación De la academia En el partido Frente a San Lorenzo ¿Qué pasa con el señor Rojo? Porque viste que ayer Dije Che Rojo a Miami A recuperarse Y ayer era tendencia En Twitter Ahora lo miro poco Twitter Porque viste que En un minuto Te pum Te frenan Y justo me agarró Los 600 Y me pudo dar más Lo que manifestamos ayer Paulio Se fue a Estados Unidos Se fue a Estados Unidos Para desconectarse De una situación Que evidentemente Lo tiene Muy angustiado Más que estresado Que no podía volver Al primer equipo Alguien que tuvo Una lesión seria Y que en su intento De retornar Fue influenciado Por lesiones pequeñas Pero que son molestas Y que no lo dejan Estar al 100% Entonces habló con Riquelme Habló con los dirigentes Habló con el cuerpo técnico Y les pidió permiso Para tomarse unos días De descanso Y en el medio De esos días De descanso Ver un especialista Para ver si puede cortar Con esta serie De lesiones Se generaron ayer Un montón de contrapuntos Si es profesional o no Si es el momento Para irse o no Si hay algún profesional En Miami Que no tengamos acá Porque acá Tienen los mejores Viste que los jugadores Argentinos Cuando están afuera Tienen problemas Le pagan pasajes A profesionales nuestros Para que vayan a atenderlos Por su confianza Salvo que en Miami Haya una eminencia Y no lo sabemos nosotros Yo creo que acá priorizo Más el descanso Mental Que la situación De verse con el médico Que también está dentro De lo que él Este Se preparó Se proyectó Para este viaje La verdad Yo no tengo Una opinión formada Marco Rojo Es un jugador de elite Que trató siempre De ser lo más profesional posible Que atraviesa una situación De dificultad Donde no se ve A la orden Y trata De despejarse Para volver con más fuerza El club lo autorizó Si se hubiese ido Sin autorizaciones Estaríamos hablando Un problema tremendo Como ha pasado En varias oportunidades Con distintos antecedentes Que tenemos Sobre todo De jugadores extranjeros Te completo Lo que va a ser La fecha en instantes Pero no quiero dejar De mencionar La importancia Del triunfo de Vélez Así como le dimos Importancia a su crisis 6 puntos Se metió Hugo Méndez Ganó dos partidos Trascendentales Uno ante un rival directo Otro ante un rival De mucha dificultad Como Lanuca Ayer nos contó Con Belmonte Y con Loaiza Que contó Con el fastidio De su público Para un entrenador Que evidentemente No convence Pese a la gran cantidad De puntos sumados Clave Gianluca Prestiani Para el gol Vélez se puso En ventaja por Bou Y después Consiguió Un 1 a 0 Retrocediendo Cubriéndose Hay que ganar Ganó su partido Y le ganó a Lanús Estamos en el cierre Pero quiero que Escuchemos brevemente A Kudelka Que esto dijo El técnico Lanús Cuando terminó el partido En alguna situación Conflictiva Con el público Granada Salimos campeones Ya no sirve Como cuando empezamos El campeonato Veníamos de otro Punto de vista Entonces Yo trato de ser racional Tener los pies Sur la tierra Y vuelvo a repetir Que lo dije 10 veces Me equivoco más Que lo que es cierto Pero trato de ponerle El alma a la cosa Entonces Banquen un poco Termina dentro de ¿Cuánto? Faltan 4 fechas Bueno Muchos ya terminamos Ahora Banquen un poco Que estamos haciendo La campaña Ahora lo necesitamos a todos A mí tampoco me quieren ¿Qué quiere que le diga? Me voy a pintar de colores Para que me quieran Y uno no siente esas cosas Bueno Ahí Fran Y tiene razón La verdad que la campaña Es muy buena Pero bueno Tiene 40 puntos Con un equipo que venía Peleando en la zona baja Evidentemente no convence El sistema de juego No convencen A los resultados Algunos del año pasado Bueno Será tema de De su extensión O no Veremos que pasa Para el torneo que viene Después hay más Así que En el resumen Y durante el programa Hablamos de los bombos De la Libertadores Del sorteo Ah, hoy la copa De las 13 horas De la Sudamericana Y de los partidos Que se vienen además De los mencionados Agenda deportiva Vendrá el tiro libre Para River Si sos hincha del millo Levanta el volumen De la radio El balón a la izquierda De la media luna 25 metros del arco Que ocupa en el primer tiempo Ignacio Chico Arco que da la Figueroa Alcorta 36 de la primera etapa De la Cruz Se acomoda También está Nacho Fernández Dos candidatos Para una pelota La barrera de Colón En el área Se ponen de pie De a uno En la platea Presagiando Que algo importante Puede ocurrir En este tiro libre Es un tiro libre De gol para River Desesperado Ignacio Chico Un escalofrío Le recorre el cuerpo Al arquero de Colón Toma carrera De la Cruz Es para que le pegue Un diestro Pero Nacho Tiene unas ganas Mira de reojo El arco La barrera En el área Dos candidatos Tiro libre Para el millo Va de la Cruz Le pegó Gol 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 River, así cantaba Leo Gentili, River ganó 2 a 0 y empezamos la agenda deportiva del día de hoy. Así es, Pablo. Se nos termina el campeonato, pero no se nos termina el campeonato. Pero claro, River saca tanta distancia sobre el resto que esa es la sensación que ya tenemos. Que por lo menos en lo que tiene que ver con el equipo ganador de la Liga Profesional 2023, estamos a un paso de la consagración de River. Son en total 11 puntos de ventaja sobre San Lorenzo Almagro ante la igualdad de partidos jugados. Próximo rival del Millonario. Van a enfrentarse el próximo sábado a las 20.30 en el Estadio de San Lorenzo. Y la ventaja hoy sobre Talleres de Córdoba es de 12. Talleres tiene que jugar en la jornada de hoy a las 7 de la tarde en Junín ante Sarmiento. Su partido para tratar de llegar a 9 puntos de distancia. Lo cual, bueno, la verdad empieza a ser una quimera. Es una utopía. Tendría que perder 3 partidos, River, ganar todos los Talleres. Te ponga competitividad de todos, la verdad que... Mira, la conclusión final a la que tenemos que llegar de esta Liga Profesional es que la mayoría de los equipos, con distintos motivos, no estuvieron a la altura de lo esperado. Entiendo que Talleres hizo la campaña que esperábamos, lo que pasa que, claro, es difícil que sea campeón. Más sin copas, sin nada. Exactamente. Talleres de Córdoba es un equipo que puede proyectar grandes campañas, puede proyectar protagonismo. No es fácil que sea la campeón. De hecho, en algunos partidos determinantes en los últimos años, viene fallando. Pero siempre está en la onda del protagonismo. Lo de San Lorenzo, para mí, por todos los problemas que tuvo, por el lugar desde donde viene, y por lo corto de su plantel, es súper meritorio. Bueno, pero hay que hacer un campeonato sin River. Si no nos conformamos con... Bueno, pero vos pensás que los últimos... Yo creo que la decepción un poco en la liga local pasa por dos equipos que se prepararon como para pelear, que el año pasado fueron grandes protagonistas del fútbol argentino y que este año no pudieron, que son tanto Boca como Racing. Muy mal. Son los dos equipos que el año pasado... ¿A cuánto están? A 20 puntos. Y están muy lejos. Mira, Racing y Boca tienen los 2.31, Boca está por jugar. ¿Sabes? Ganar 22 puntos. El tesorero, cuando tiene que firmar los cheques, por ahí no firma el cheque de 2 pesos. Los positivos que sacan del semestre Boca y Racing es estar en los octavos de final de Copa Libertadores, haber atravesado su fase de grupo con un primer lugar, pero los expone la campaña en el plano local, por más que Racing haya mejorado en los últimos 7 partidos, los primeros partidos, con un montón de impedimentos, lo que quieran. Racing no es una buena posición en el duodécimo lugar que hoy ocupa. Gol impresionante del mejor jugador, bajo mi humilde punto de vista del fútbol argentino hoy, que es Nicolás de la Cruz, para poner el partido 1 a 0. River superando el primer tiempo con mucha claridad a Colón. El gol de Beltrán para cerrar el juego con la asistencia de Nacho Fernández. La ovación terrible que se lleva Enzo Pérez en este 2 a 0 de River a Colón, en tiempos en donde hay incertidumbre acerca de su renovación contractual y lo que parece ser una decisión para el año próximo, para el cual falta, pero pasa todo muy rápido, de no ponerse la camiseta de River en 2024, con 38 años en ese momento. Enzo Pérez, De la Cruz, Nacho Fernández, Beltrán, los futbolistas destacados del partido. Te invito a escuchar el testimonio de Martín De Michelis, palpitando la posibilidad de lograr el título de manera inminente. Esto dijo el técnico de River. Bueno, hay que manejar la calma, hay que manejar la tranquilidad, hay que valorar lo que se hizo hoy, que ganamos jugando muy muy bien. También terminamos en cancha con 6 chicos del club, valoremos lo de hoy, ya tenemos a partir de mañana la posibilidad de ponernos a pensar en San Lorenzo, que va a ser obviamente un partido duro. San Lorenzo hace tiempo que no le hacen un gol de local, creo que incluso el último fue River, no sé si me equivoco. No va a ser un partido fácil, pero bueno, ojalá que sea el sábado del día que podamos coronar. Muy bien, el testimonio de Martín De Michelis. Ayer se produjo dentro de lo que es el momento de Colón, con los jugadores que ya no están, el caso de Schott, ayer volvía Valdomero Perlaza, Guanchope Ávila reemplazado, ayer jugó con Pierotti, un bajo rendimiento de Facundo Farías, el arquero Chicoque se destaca pero tampoco te puede salvar de manera permanente, la ausencia de Rafael Delgado por expulsión, digamos, un Colón que viene golpeado por los jugadores que se fueron, porque le está otra vez costando volver a ganar, porque venía de ser goleado por Racing, tuvo el ingreso de Ramón Guanchope Ávila, que tuvo contrapunto con los hinchas de River, durante el desarrollo del juego, ingresó a los 17 minutos del segundo tiempo, y esto le contestó cuando terminó el partido. A ver. ¿Me tomaron de punto? No, nada. Tenía que haber gritado cuando se iban al descenso. A lo mejor no se iban. Bueno, porque lo habían, lo habían, de alguna manera, resistido bastante durante la jornada de ayer, y respondió con esta chicana, que tiene que ver con la pérdida de la categoría de River en el año 2011. Para River, el próximo rival es nada más y nada menos que San Lorenzo Almagro, la zona alta del campeonato, porque hoy leer la tabla de posiciones enteras es imposible, River 53, San Lorenzo 42, Talleres 41, buena campaña a Lanús, pese a la reprobación para Ducudelca con 40, Estudiantes que empató ayer con Central por su arquero Andújar, que le contuvo el penal a Malcorra, en el empate en Rosario 38, Estudiantes guardó jugadores porque tiene que jugar en Guayaquil con Barcelona, la semana próxima por Copa Sudamericana, Defensa tiene 36, pero tiene que jugar, Godoy Cruz de gran campaña, 36 puntos, y Central 36 que empató. Guarda con la zona baja. Ya voy ahí. Ahí está el lío. Ahí está el lío. Primero, me quedo con lo que fue el empate de, en un muy lindo partido, porque fue un muy lindo partido, de Racing y San Lorenzo, de la Avellaneda, polémicas, polémicas por todos lados, desaprobado, arbitraje de Mastrán, Sí, flojísimo. Para mí, es un árbitro que técnicamente tiene un potencial, que ya viene de familia, obviamente, genético, si se quiere, pero tiene un perfil muy alto para el rendimiento que viene llevando. Más allá de esta crítica, yo puedo subrayar, apresurada expulsión, en el bar estuvo Rapalini también. Se armó el primer quilombo con el penal. Sí. Desde el principio. Eso no es penal. Sí. Ah, o sea, los tres minutos no te da un penal. El primer penal. Y hay bar y no van al bar. Es de Sigali a Vareiro. ¿Por qué no van al bar? Bueno, el bar tampoco llamó. Pero hay que llamar, salvo que estuvieran comiendo algo. En el bar estuvo Fernando Rapalini. Le envió un saludo. Sí, sí, le envió un saludo al colega Pablo González que nos escucha siempre. Un abrazo grande para él de Tays Sports. O sea, fue penal que no cobraron. Penal de Sigali a Vareiro, para mí debió haber sido cobrado cuando empezó el partido. Para mí la expulsión de Auche acelerada, porque obviamente que hay un pisotón a Hernández, pero él va a la pelota y Hernández le queda abajo. No tiene la intención de dejarle el pie y pisarlo. El bar es un muy buen árbitro, que es Rapalini. Bueno, ayer no tuvo una actuación aprobada desde esta óptima. Desde San Lorenzo lo rajaron también por el Maxi. Mal expulsado no fue de expulsión, ni siquiera fue de apuntación. La segunda, ¿no? Exactamente, porque da una sensación de carga sobre Maxi Romero, que no es de Rafa Pérez. Hubo un penal a Maxi Romero. Yo ahí... Hay como un empujón raro. Pero muy leve. Para mí no es penal. O sea, para mí ahí estuvo bien el árbitro. Me quedan muchas dudas en el final la para mí leve infracción sobre Pablo Guerrero. Esa de Maxi, la verdad que... Hay como un aposo. Se lo tumban, Hay como un aposo. Paolo Guerrero, con todo respeto, a su... Ayer tuvo partido de 39 años. Ya está. Mirá, te voy a decir algo. Tres goles, no sé cuáles. Ya está. Ayer no lo reconocimos. No. O sea, un futbolista de su jerarquía... Nunca tampoco rindió acá mucho. Tiene 39 años. Pero ayer fue su peor versión. Terrible. Un futbolista de su jerarquía, yo creo que físicamente no está al 100% y se nota. Y tiene 39 pirulos. anímicamente no está bien porque en Racing no terminó de encontrar el rendimiento que él proyectó. Él es suplente. Es suplente y cuando entra no marca la diferencia. ¿Y ahora cuándo se va? Es el mejor... No, él tiene contrato hasta fin de año. Él es el mejor exponente de la historia moderna del fútbol peruano. En serio. Obvio. Bueno, pero una plaquita, un reconocimiento. Seguramente... Bueno, no termina de... Yo creo que es muy difícil que pueda tener el nivel que tuvo. Lamentablemente es un duelo que hay que hacer. Hasta le hicieron un contrato por rendimiento me parece. Sí, productivo. Porque es como una apuesta sabiendo que es difícil. Exacto. Hacer ver la tendencia los hinchas de Racing estaban locos porque yo ahí después apagué. Pero por una jugada del nació el gol de San Lorenzo por una distracción de él. ¿Qué pasó? en realidad no termina de controlar bien la pelota. Venía de un par de controles fallidos y la jugada nace un poco ahí pero no es directamente responsable. Lo mataron. Exacto. Ayer la figura del partido... Bueno, ayer hubo varios rendimientos buenos. El de Perrito Barrios de nuevo, el de Avilés en Racing también, un partido interesante. ¿Qué jugadores? El de Braida que sigue cumpliendo. Rafa Pérez, impecable, mal expulsado, impecable rendimiento. Te comento, ayer estuvo presente en la cancha Agustín Almendra viendo a sus futuros compañeros. Estuvo en uno de los palcos y Racing sigue insistiendo por Benjamín Domínguez en la gran aparición de gimnasia. Sí, allá pregunté a algunos porque a veces es muy chiquito todavía le falta. Digo, ¿son jugadores para tirarlos a la cancha ya y una explosión o hay que esperarlos? Bueno, Racing está desesperado desde la pérdida de Carbonero. Auche es el reemplazante, Auche viene teniendo buenos rendimientos. Qué rendidor, ¿eh? Pero bueno, Auche, digamos, se puede lesionar porque es un jugador grande también, necesita recambio. Entonces, o bueno, fue expulsado ahora y ahora quién va a jugar en su lugar. Bueno, Racing creo que es la última oferta que hace. Ah. Por el 80% ofertó 5 millones 200 mil dólares. Gimnasia anda en un momento y dice, no, oleado de guita sin tirar manteca al techo. No, no, está como para vender. No va a regalar. Exactamente. Gimnasia que viene produciendo en el último tiempo entre Durso, Miramón, Lescano, Benjamín Domínguez, un montón de futbolistas muy interesantes con mucho rendimiento en el fútbol argentino. Te propongo, después de este partido, escuchar al técnico de San Lorenzo, Insúa. Insúa. Que habla del arbitraje relativamente. Yo no sé si fue irónico. Y porque estaban calientes con el penal de entrada. Exactamente. Muy calientes. Fue un buen arbitraje, pero lo siguiente te dijo. ¿Qué es lo que crees vos que le faltó a San Lorenzo para llevarse hoy los tres puntos aquí? Con el penal de Giai, el de Vareiro y que nos pulsen a Rafa Pérez. Hubiésemos tenido un poco más de chance de ganar. Bueno, el partido 11 contra 11 para mí fue un poco mejor. Racing los pulsan a Auche dominó ampliamente San Lorenzo. El segundo tiempo fue San Lorenzo. Totalmente 80-20 la tenencia de la pelota, prácticamente 70-30. Y después cuando quedan 10 contra 10 Racing intenta emparejarlo pero se lo empatan. Fernando Gago también habló después de este juego. Y esto dijo el técnico de Racing. Creo que el primer partido lo estábamos dominando. Teníamos una clara superioridad sobre el rival. Estábamos bien posicionados. Hasta la expulsión. Después con la expulsión nos costó sostener el juego. Nos posicionamos muy bajo. Ya con el inicio del segundo tiempo también lo sosteníamos muy bajo. No teníamos juego. No podíamos encontrar la tenencia del balón y a partir de eso empezar a hacernos jugadores. El equipo rival posicionó más gente por delante. Obviamente que teníamos para defender más bajo. Nos faltó sostener un poco más el juego. Y bueno, un error desde lo conceptual nos espataron en la vida. Perfecto. Pablo, me meto con Boca. Hoy. Hoy va a jugar el Ceneice. ¿A qué hora? Boca va a jugar a las 5 de la tarde. El partido estaba a las 4 y media pasó a las 5. O sea, no tenemos tira. El señor Palacio que rasqueta otra vez sea. Ya lo vi. Bueno, cuando hay fecha en tres semanas se complica. La siesta que se manda ese hombre. Pero más allá de eso, Marcelo, a su favor tengo para decir que tiene dos programas en la emisora. Y hoy tiene uno. Por eso. Entonces no se rasca. Ah, no rasca. Hoy rasqueta. Hoy rasqueta. Ay, mira cómo lo defiende. Ay, sí, Marcelo. Hoy día metro delegado. Yo también, pero por eso. ¿A qué hora vos, entonces? A las 5. A las 5. Igual la mujer lo manda. me quiero más. Igual la mujer la manda a buscar por el minuto del partido. Ya no es más MP, es MD. ¿MD? Metro delegado, MD. Igual la mujer lo manda. Anda a buscar a la nena, anda al supermercado. él siempre tiene cosas para hacer. Él cuando programa un partido la seguramente. Él cuanto menos se tiene la casa, mejor. Bueno, lo concreto es que va con Romero en el arco, Weigant, Figal, Valentín y Fabra, Medina de gran presente, Varela, Juan Ramírez, Paul Fernández, Merentién y Valentín Barco. Esta sería la formación de Boca en principio, que parece apresurarse por Colidio, esto lo venimos hablando largamente en el tiempo. Hay un número, hay una charla entre Sanetti, manager del Inter, propietario del PASE, y Juan Román Riquelme. Hay que definir un contrato para el pibe. Ese es el gran tema, porque Boca oferta 5 millones para quedarse con un porcentaje del PASE. No puede jugar. Él tiene expectativa de Europa, tiene expectativa del fútbol mexicano, en las últimas horas se manifestó abiertamente que hay un contrato diseñado por parte del Toluca. El tema es que la representación del jugador, obviamente con la última palabra del futbolista, tienen que decidir cuál es el contrato que más los conmueve. Porque si vos me preguntas hay acuerdo entre Boca e Inter, ¿y dónde vos querés seguir tu carrera? Claro, ahora al jugador le interesa jugar en Boca y posiblemente es el que donde se formó, ya fue vendido por Boca. ¿Le interesa jugar en River? Deberá responderlo él, porque River también lo quiere. No sé en qué lugar está quedando Racing dentro de sus pretensiones. Más allá de todo esto, lo importante es el contrato. ¿Boca o afuera? Bueno. ¿No? Yo no descarto a River del todo todavía. Pero creo que Boca tiene la prioridad. Boca tiene la prioridad y me parece que el jugador mira con un poquito más de cariño a Boca, pero no descarto del todo a River. Paulo para cerrar porque después me voy a meter en el sorteo de Copa Libertadores haremos una unidad. Y después una unidad con los promedios. Bueno, si querés, mira, tabla general. Arsenal en el fondo del mar. Se metió en el lío Tigre. Sí. Puesto 20 con 25 puntos. Porque hoy el lío es para cualquiera. Son tan pocos los puntos y tantos los partidos o tantos los puntos que van por jugarse. Pérez y Banfield seis puntos de golpe. Importantísimo. Arriba. Importantísimo para los dos. Huracán juega hoy. Banfield le ganó a Argentinos y Banfield le ganó a Tigre. Hoy va a estar jugando Huracán. Te cuento. Ayer ganó Godoy Cruz que no frena. Un partido importante por Salomón Rodríguez y por La Rosa. Ganó siete partidos soldrados desde que es técnico. Perdió Tigre. Se complicó. Reprobación por parte del público. La rompió Bizanzo otra vez en Banfield. Le ganó a Argentinos y le ganó a Tigre en victoria. Falcione tuvo una complicación en la operación de apendicitis. Está mejor igual. Pero le pusieron una faja abdominal porque empezó a toser mucho y abrió un poco la esquina. Estoy como yo. Exactamente. Julio, cuídate, Julio. Te contaba que ayer empataron Central y Estudiantes 0 a 0 la rompió a Tujar que fue la figura de la cancha. Lo último. Tigre 25, Instituto 25, Instituto tiene que jugar, Vélez 24, Independiente, Atlético Tucumán, Banfield también 24, Unión 23 y Huracán quedó con 19 puntos. Y hoy juega con los Tucumán. Y la esperanza con Diego Martínez hoy juega Huracán 9 de la noche frente a Atlético Tucumán. ¡Uy Dios! Bueno, para cerrar la agenda deportiva vieron que la inteligencia artificial hoy logra todo. Sí. ¿Saben qué ha logrado? ¿Qué logró? Que Carlos Gardel cante Muchachos. Escucho. En Argentina nací tierra de Diego y Lionel de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré no te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos cuántos años las lloré pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazos la voy a ganar papá luchar ahora nos volvimos a ilusionar quiero ganar la tercera quiero ser campeón mundial y al Diego desde el cielo lo podemos ver con Don Diego y con la cota avalentándolo a Dios un aplauso grande la verdad que son cosas increíbles cada día cantan la era Black Mirror impresionante la era Black Mirror incomprobable pero a mí me deja algún interrogante y claro pero lo vamos a tener porque es el himno de la selección y con Carlitos Gardner la agenda deportiva recuerdo que esta tarde nuestra radio transmite Unión Boca desde la provincia de Santa Fe y Boca que piensa también en la copa como todos los equipos argentinos porque ya tenemos todo resuelto ¿no? exactamente todo absolutamente resuelto estaba atento Paulo porque antes de empezar a desarrollar lo que tiene que ver con el potencial de los rivales que van a enfrentar los equipos argentinos de manera reciente independiente acaba de lanzar un comunicado oficial para todos sus socios se los voy a leer en algunas líneas nuestro querido club atlético independiente informa a los socios y socias hinchas y simpatizantes que en el día de la fecha se ha alcanzado un acuerdo con el América de México que bueno de esta manera se acaba de levantar la sanción disciplinaria de la FIFA que tanto nos acuciaba levantamos la novena inhibición en lo que va del año producto de los desaciertos de la gestión anterior y ya no hay barrera o traba que le impida al Rojo fichar nuevos jugadores en el próximo mercado de pases esta grata noticia se produjo luego de que la entidad azteca haya aceptado el plan de pago propuesto por independiente para abonar el saldo restante tras haber depositado 4 millones de dólares la semana pasada bueno influyó también Maratea exactamente el trabajo de toda la comisión directiva no está mencionado en este comunicado hoy Maratea Grindetti asume otra vez exactamente y esto va a ser reasume lo que sería el mandato de Doman hay una continuidad después de la asamblea se destacan especialmente los trabajos realizados por Juan Marconi Daniel Ceovane Cristian Ritondo y el departamento de legales de la institución que estuvieron al frente de la negociación velando por los aportes realizados por miles de hinchas rojos que fueron una parte fundamental para llevar a buen puerto el acuerdo entre los clubes muy bien bueno una buena para Independiente Grindetti va a seguir siendo su presidente y un pago realmente bestial porque 4 millones de dólares con taguita son en pesos por 500 por 500 hacemos sí son 2.000 millones millones de pesos claro es una cifra infinita infinita aquí hay que destacar la voluntad también de y toda la gente poniendo y confiando de los socios porque acá hubo algunos periodistas algunos militantes que le hicieron la vida imposible diciendo que era todo trucho que era todo un afano y mucha gente dudó igualmente fue un éxito y eso sigue abierto y van a seguir juntando así que una buena después de esa gestión calamitosa de los Moyano en Independiente bueno como queda la copa libertadores bueno Pablo mira la copa libertadores estaba observando lo que son las posibilidades porque después siempre jugas con los potenciales como haces en la copa del mundo todo torneo que tenga que ver con playoff todos sabemos que aquí la parte más compleja del cuadro la tiene River River no sólo por el rival con el que empieza que es el Inter de Porto Alegre sino también por lo que le podría tocar porque en el caso de pasar tiene chance de enfrentar a Paranaense en el caso de pasar tiene chance de enfrentar a Fluminense o a Flamengo en el caso de llegar a la final puede enfrentar a Boca o a Palmeiras digamos que sería en el caso de ganar una copa libertadores terrible hay que pasar esto primero porque uno se anticipa pero ya de por sí hay que soñar arriba de todos los rivales que le tocaron a los equipos argentinos junto con argentinos si se quiere le tocó el rival más difícil que es el Inter de Porto Alegre porque primero dirigido por un tipo con mucha chapa como es Mano Meneses lo único cómodo lo cerca claro vas a Porto Alegre exactamente el Inter de Porto Alegre equipo que ya ganó la copa libertadores en dos oportunidades 2006 y 2010 con Andrés D'Alessandro y demás y Boca cruza el río y Montevideo y enfrenta nacional de Uruguay exacto no tiene el mejor presente el Inter de Brasil en el Brasileirao marcha sexto ante el líder Botafogo que le ha sacado 12 puntos de distancia y lo tiene a Luis Adriano jugador del Shakhtar del Spartak del Milan se reforzó con Ener Valencia el delantero ecuatoriano que convirtió en el Mundial de Catar y que viene de 33 goles en el Fenerbahce hace 10 partidos que no pierde y hubo un cambio importante en su cuerpo técnico con su preparador físico que cambió mucho a este equipo además cuenta con Gabriel Mercado que conoce mucho a River más allá de su experiencia y sus años Fabricio Bustos el ex independiente Wanderson John su capitán es Alan Patrick digamos que hay jugadores muy importantes ayer estuvimos muy cerca de un superclásico pegó en el palo si pegó en el palo pegó en el palo superclásico en octavo pero tan rápido pueden ir a la final ahora la única manera de que se enfrenten es en la final de la Copa Libertadores no hay otra manera estaba revisando yo si soy de esto es muy polémico a ver yo si soy de River sí de Madrid otra vez esa gasinita que está ya en el fondo Javier Díaz esa amada Javier Díaz y llego a una instancia de final y está a Boca no sé si la quiero jugar ya la gané y tengo no pero puede ser un abandono histórico no puedo perder en semifinales como cualquiera mira pasa el mejor director de la televisión argentina señor del Pozo pero puedo perdí en semifinal yo no arriesgo yo no arriesgo haber ganado una final de Copa Libertadores en Madrid contra mi rival de toda la vida final Maracaná mata Madrid igual a no Maracaná es muy emblemático por eso te digo desde que lo reformaron yo lo veo distinto nunca más como una Copa Libertadores que se jugó en Europa que le quite fuerza digo sí otra final en otro escenario emblemático también es o sea si Boca gana una final de Libertadores contra River en el Maracaná igual a la gesta de Madrid uno a uno yo creo que y por qué no yo pregunto nada más por qué no por el escenario ah no entonces que hay jugador en Madrid únicamente y sí y qué diferencia hay ganar en Madrid que hay ganar en Maracaná el tema es la final de la Libertadores pero el evento es la final el evento es la final el evento es la final 1 a 1 chicos chicos la final de Libertadores se juega siempre en Sudamérica sí nunca en otro país bueno pero se jugó y bueno está bien por eso es única bueno ahora si Boca es 1 a 1 gana una final obviamente no la final pero yo si soy de River aunque me digas vos decís que pierdan semifinales que gonca y todo eso yo especulo yo no quiero jugar que pierdan espotéticas semifinales para qué otra vez con este equipo y si la pierdo y si la pierdo y llega la final contra Flamengo y Boca está por el otro lado y llegó a la final River pierde contra Flamengo y por ahí vos puedo perder perfecto yo no sé si fuera hincha de River yo en la juego y le gano en el Maracaná y ya está Boca nunca más garantizame el resultado y si lo pierdo y bueno muy bien se me acaba Madrid y todo tienen esta chance de poder llevar una instancia tan decisiva estaba revisando de las últimas 13 libertadores 9 la ganaron los equipos brasileños y tiene mucho billete es una barbaridad de 2010 en adelante son los San Lorenzo en el 14 River en el 15 Atlético Nacional en el 16 y River en el 18 son las excepciones del 2010 para acá como pasa el tiempo es terrible San Lorenzo campeón de la Copa se van a cumplir 10 años de eso de balsa que bestialidad terrible que bestialidad Paulo lo último lo último a Racing le toca Atlético Nacional de Medellín y hay que ir a Medellín ¿qué piensa Racing? bueno es un rival que perdió con patronato pero también está al cuidado porque por más que haya perdido con patronato vos tenés que respetar a todos y el viaje que es eterno el viaje es eterno pero así todo a Racing creo que le tocó sí futbolísticamente está bueno dentro de la mala suerte que tienen los sorteos tuvo buena suerte exacto si Racing pasa si Boca pasa se enfrentan en cuartos de final que ya se sabe acá todas las gallinas querían jugar con Racing las de la radio dicen Racing 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 claro porque hay mucha diferencia en el historial entre River y Racing que antes Racing tenía dominio internacional pero River también se lo ha quitado en el último tiempo lo último Nacional de Uruguay el rival de Boca segundo de Inter de Porto Alegre en su grupo que es el rival de River lo tuvo a Metropolitano lo tuvo al DIM con Inter de Porto Alegre Nacional que es el rival de Boca empató los dos partidos ¿en serio? sí quiere jugar en el Parque Central como viene jugando sus encuentros hace 18 partidos que no pierde en su estadio los de River que van a ir a Porto Alegre está cerquita los de River van a Porto Alegre y los de Boca a Montevideo si Boca va al Parque Central no va a tener más de 1500 localidades ¿y Boca a dónde? al Parque Central si va al Parque Central si va al Estadio Centenario no, va al Parque Central pero para mí Nacional va a querer jugar en el Parque Central después de sacar su distancia la última vez que Nacional llegó a una instancia decisiva de Copa Libertadores fue en el año 2009 cuando jugó semifinales después nunca más yo fui a transmitir con esto cerramos Boca Nacional no hace mucho con el señor Hugo Balazone ¿qué se jugó? dirige a Bianchi dirige a Bianchi sí Copa Libertadores 2013 y tuve dos desgracias en el viaje ¿pasó Boca? ¿qué pasó? sí, me compro en el free shop porque se me rompe como el coso este el morral se llama ¿no? sí, el morral la mochelita y le compro uno del cocodrilito sí había pocos en el free shop y me compro uno sin darme cuenta negro con una barra amarilla sí no señor estamos comiendo en un shopping claro y me ven los hinchas y me dicen no sabía que era de Peñarol exactamente justo los colores de Peñarol digo ¿de qué pelotón? no se puede estar tranquilo Pablo ¿sabes cuando fue? lo tapé y después yo tenía una pésima relación con el señor Bianchi y en el vuelo de vuelta llegamos al aeropuerto y digo uy no viajaremos con Boca no, no me decían mis compañeros todos muy truchesados no, olvídate que no viajamos viajamos con Boca ¿y con quién? Carlos Bianchi estaba en primera fila del avión Carlos Bianchi estaba en el asiento atrás mío con su señora yo estaba como geado porque tenía la mirada de la nuca hubo un buenos días buenas tardes buenas noches era tan tensa la situación que yo llamo a la zafate y digo señora le hago una pregunta cuando lleguemos a Buenos Aires ¿salimos por manga o por micro? me dice nunca nadie me preguntó eso ¿por alguna razón? digo no, por saberlo ojalá que salgamos por manga claro por micro ¿y con quién te tocó el micro? con el señor Bianchi y su señora a quien le mando un cálido abrazo y pido disculpas si los ofendí en alguna oportunidad relataste ese partido para Radio La Red y ganó Boca creo que fue empataron hizo Riquelme el gol de penal ¿puede ser? en Uruguay empataron por fase de grupo una noche de regreso entre mi bolsillo y Bianchi y Margarita ¡ay Dios! ganó Boca y después perdió sí pero perder no perdió perder no perdió argentino es lo último que va con un rival muy difícil ¿cuál es? Luminense si pasa tiene chance de enfrentar a Flamengo pero vamos el bicho de Milito sí vamos que está San Paolo y después si no de la paternada ahí gana Juanpa muy bien Paulo vamos a empezar por lo que fue el empate de Boca en Santa Fe un empate que deja otra vez un rendimiento general muy pobre del equipo de Almirón con jugadores que no terminan de encontrar su nivel hace rato cuando hablo de Ramírez cuando hablo de Paul Fernández cuando hablo de Roncaglia que ingresa y no lo hace bien cuando hablo de Valdés con lo propio puedo sumar a Varela puedo sumar a Fabra futbolistas que no terminan de volver al rendimiento que supieron mostrar hace rato que no están haciendo la diferencia y podemos sumar que hay una posibilidad para Rolón y que se va expulsado cuando tiene la chance de sumar minutos ingresando en el segundo tiempo si pueden aprobar los que vienen aprobando Chiquito Romero que salva al equipo Figal que vuelve a su mejor versión Valentín Barco que intenta de manera ofensiva a veces con sus desequilibrios en soledad el propio Medina que cada partido trata de marcar la diferencia pero solos no pueden y son pocos y es un equipo que además en condición de visitante atraviesa una situación crítica para sus pretensiones lo que sorprende son las valoraciones que hacen algunos protagonistas en relación al rival que enfrentaron por la posición que ocupan y la obligación que tiene Boca de trascender en el campeonato esto dijo Figal una vez terminado el partido que un poco no solo su testimonio sino también el de algunos compañeros enojó a la gente de Boca la sensación de que se nos hizo muy difícil con un hombre con un hombre de menos hicimos un esfuerzo bárbaro pero bueno sabemos que no nos alcanza y bueno hoy se sumó más allá de de las dificultades que tuvimos hay que seguir y hay que hay que seguir sumando para escalar en la tabla a veces hay cosas que no nos podemos explicar hoy el equipo nos ayudó con un hombre de menos ellos son un equipo que necesitaban los puntos de local son un equipo muy difícil son muy rápidos con mucho entusiasmo y bueno hoy pudimos sacar un punto en la cancha bueno sobre todo esta última frase la que termina alterando un poco al público de Boca teniendo en cuenta que las pretensiones de Boca los objetivos de Boca tienen que estar un poco más allá de sacar un punto en la cancha de Unión otro nivel ya que estás haciendo una campaña tan floja exacto Unión está en el puesto 25 con 24 puntos peleando la permanencia ganó 5 partidos de 23 se le fue Méndez asumió hace poco ¿a cuánto está Boca de River? 21 ese es el gran tema si vos ves los números en el torneo local desde que Almirón es técnico Almirón como técnico de Boca en el torneo local ganó 5 partidos empató 3 y perdió los mismos que ganó perdió 5 también entonces en 13 partidos perder 5 y empatar 3 son 8 que no ganaste es mucho el gran contraste con Almirón será en Copa Libertadores donde ganó 4 perdió 1 y no empató ninguno y así se metió en octavos de final general ganó 9 empató 3 y perdió 6 5 en el torneo local ayer destaco lo que fue el rendimiento de Gordillo de Lunadiale de Roldán de Domina de Imanol Machuca jugadores importantes que pueden hacer permanecer a Unión en primera y el fastidio de Kili González por el gol que no se cobró y por Cunión siendo superior no pudo ganar no quiero que me roben porque acá tenemos que analizar un poco dejar de quejarnos todo el tiempo del arbitraje y del VAR y ver que está pasando porque si hay 10 millones de personas que ven que hay un error los que están en el VAR y el árbitro que son incapaces ¿por qué cobran todo mal? ayer el árbitro fue Andrés Merlos Paulo uno ve los partidos y son insólitos penales que no se cobran goles que se anulan cuando no se tienen que anular porque cuando nosotros tuvimos un reglamento propio vos te acordás cuando empezamos el año pasado el programa que el VAR se venía en la Argentina que lo fueron estirando y nosotros decíamos guarda que no haya más problemas que antes es que no tiene que haber salvo que decidamos que cobramos lo que se nos da la gana y no le damos ni pelota a la tecnología porque el VAR viene a traer justicia y legitimidad menos en Argentina a un montón de situaciones a un montón de situaciones que después nosotros vemos y donde esperamos que se cobre lo que antes no se cobraba no se cobra entonces es peor porque si ahora con más herramientas y con más personas no podemos justificar la obviedad no yo vi ayer vi un partido donde hay un penal perdón hay un gol que no lo convalidan veo el del partido de la cancha de Racing donde hay unos penales increíbles y el árbitro ni convoca al VAR ¿qué es esto? un viva la pepa además un día es contra uno un día es contra otro hoy le toca estar en el eje del escándalo a Boca pero también lo han cagado déjense de joder que tiene que ver con el espíritu de este deporte yo no digo que hay que hacer goles como sea pero lo que no podemos permitir es cobrar offside por cualquier cosa pero además no se puede cobrar offside porque una pestaña está fuera de lugar porque hay un dedo que lo hagan bien por favor obviamente que el VAR se está replanteando a nivel mundial que realmente para cobrar un offside haya un cuerpo enteramente adelantado pero ayer porque también podemos tener distintas perspectivas con el trazado de la línea porque si vos lo viste con tal perspectiva es una cosa si lo viste con tal perspectiva es otra pero ayer había que hacer mucha fuerza para con la peor perspectiva del mundo encontrar offside mi tía Porota que no entiende un corno de fútbol me dijo che gol legítimo y estos tipos que viven de esto totalmente legítimo pero para todos pero una primera acción déjense de joder ni siquiera teniendo que usar la tecnología van a cansar a la gente la gente ya está cansada y bueno pero hay que protestarlo de otro modo entonces che nos anularon el gol por eso el Kili por lo menos le puso un poco de huevo porque vos después protestas acaloradamente y te expulsan después queda el antecedente después se enoja a la gente y le clausuran la cancha bueno es muy complejo es que los árbitros perdón los dirigentes no tienen que ser cómplices porque un día te benefician pero un día te perjudican el día te perjudican están todos cacareando claro el día que son pasó de largo quien fue el tipo que una vez creo que en hockey criticó un algo que le dieron que no correspondía un hecho de grandeza ayer quien cachito vigil un hecho de grandeza que ayer le toca boca vuelvo a poner la boca un hecho de grandeza o el otro día Racing el señor Sigal Sigali no puede decir che hice un penal tremendo y no lo cobraron a San Lorenzo yo presidente de Boca y lo que pasa es que Sigali no lo podía decir porque no le cobraron un penal a la Romero y a Pablo Guerrero yo presidente de Boca che la verdad es que el gol de Unión fue legítimo porque el beneficio de hoy es el perjuicio de mañana esto no es a favor de Boca que está a 21 puntos de River si pero nunca lo van a decir porque cuando le toque el árbitro ese que no le cobró al otro pero terminemos con el se la van a cobrar no estamos con este chiquita que si me toca el árbitro si me toca el no es un chiquito responsabilidad de los protagonistas porque también están los hinchas que si después muchos hinchas te diré una mayoría que si después vos sos tan sincero cuando te perjudican es tu culpa por haber sido sincero y te juzgan por eso entonces sigamos con este sistema divino no pésimo pero es un tema social por eso tiene que generarse una revolución para cambiarlo sigamos con esto donde el que tiene que ganar no gana el que tiene que perder no pierde bueno el árbitro de ayer fue Mauro Vigliano y el árbitro en bar y Luis Lobo Medina estuvo en la asistencia Vigliano que flojito anduvo amigo y eso que es uno de los destacados en el bar lo que pasa es que a veces también hay un exceso a veces también y esto lo digo informativamente hay un exceso de querer ser más baristas que el bar entonces le están buscando el detalle extremo a la tecnología para encontrar un offside que termina siendo forzado bueno Vigliano si está cansado o si no lo ve claro tómese un descanso deje de perjudicar a los clubes si es uno de los mejores como de ser de los peores por favor lo escuchamos a Kili González hablando de lo que fue el arrodaje el técnico de unión en relación a la jugada de gol ¿qué piensa usted en relación a la jugada de gol? entonces mucho mucho no hay que decir la verdad que hablamos tanto del bar es más veo imágenes de cómo está tirada la línea y da risa da risa acá nosotros no estamos jugando muchísimas cosas hay una 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 hinchada que que estamos sufriendo en la situación que que nosotros necesitamos los puntos y no me gusta que me roben te propongo escuchar el testimonio de Gandolfi en lo que fue la victoria de Talleres de Córdoba que sigue en la pelea por el campeonato de alguna manera pese a que hay nueve puntos de distancia ganó un partido muy complicado ayer en Junín hubo una situación arbitral también bastante particular por una doble mano de Baloyes que queda interpretación la verdad que es una acción que en otros partidos porque eso también genera mucha confusión ¿y eso qué significaba? ¿doble mano? ¿qué significaba? ¿cobras un penal o cobras penal en la segunda o cobras penal en la primera? ¿y qué cobraron? lo que pasa es que en la primera dio menos sensación que en la segunda pero puso dos veces la mano sí, porque después la jugada siguió y volvió a pegarle por la jugada fue a los 21 del segundo tiempo lo que pasa es que que era interpretación ahí puede ser una mano casual puede ser que no extendió demasiado el volumen del brazo la verdad que era no es láctima que no estaba Bigliano que es uno de los mejores lo interpretaba en dos minutos pero también te la pueden cobrar porque en otros partidos como no se unifican los criterios después en otros partidos no te la cobran en otros partidos sí ¿sabes por qué no se unifican? porque les gusta este tipo de situaciones donde esté todo el mundo perdido y sin saber cuando vos le quitás la esencia al reglamento ya la gente está perdida se confunde porque ves partidos y dices che, esto no es penal en otra parte del mundo es una posición fuera de juego no tiene este conflicto en otra parte del mundo esto pasa o somos nosotros el desastre cuando el VAR empezó era un desastre en España y hubo partidos en Champions donde el VAR no andaba con el paso el tiempo fue evolucionando en el mejor lugar en el que funciona con otras filosofías en la Premier pero no se cobra penal por cualquier cosa acá fue evolucionando yo creo que acá no terminó de arrancar bien nunca porque arrancó hace poco Argentina arrancó muy tarde con el VAR arrancó iniciando el 22 y en otros países el VAR estaba desde el 19 pero en el VAR 18, 17 en el VAR hay supuestamente gente que entiende de arbitraje o no el señor Vigliano es árbitro sí y es de los mejores en el VAR y me consta por eso pero me cuesta entender lo que pasó ayer lo que hizo jugar ayer una mala tarde entiendo que sí esto decía Gandolfi el técnico de Talleres fue importante con el gol de Baloyes de cabeza contra Sarmiento el partido se dio como lo preparamos es un rival que juega directo y a partir de la segunda jugada comienza lo que es su juego y son partidos donde esa segunda jugada tras atacar o defender creo que el equipo estuvo bien estuvo bien nosotros también a la hora de generar juego creo que lo hicimos bien pero nos faltó esa fineza para terminar el partido y obviamente ante un rival que te juega y te tira terminamos sufriendo hasta el último bueno felicitaciones a Nicolás Ubita Fernández que se acerca a los goliores del campeonato le hizo 3 a Millonarios 1 a Tigre 2 a Arsenal ganó Defensa que sigue sumando puntos con los 2 goles de Ubita y a Barraca Central que esperamos la camiseta Paulo si, no llega nunca no, no llegó 2 a 0 a Belgrano de Córdoba ganó Barracas en Córdoba en Córdoba con los goles de Calderara y Álvarez bueno el equipo barraqueño cuando venga la de Barraca Central yo pido otra de otro equipo exactamente ¿está mal? vamos armando la misión de la agenda de la colección pedir camisetas obvio para armar una colección además les avisamos que si no viene la camiseta se promueve se difunde si no viene la camiseta le mandamos a Biliano al bar bueno la agenda deportiva viernes segunda etapa casi casi de lo que veníamos charlando hoy con los arbitrajes y con un campeonato que mañana no se define o sea River mañana no puede salir campeón no Pablo mañana no puede salir campeón ¿podría salir contra estudiantes de local? podría salir campeón el lunes sin jugar sin jugar porque si Talleres no gana su partido y River lo gana River sale campeón el lunes sin jugar pero festejaría en el estadio monumental con estudiantes el próximo de local exactamente que todavía no tiene ni fecha ni horario atención porque no está programada la fecha número 25 todavía y tiene que ver un poco con esta situación de definición también hay mucha tensión en la zona baja que hoy va a tener continuidad lo que termina de marcar un poco la agenda de la zona baja es la derrota de Huracán Huracán se complicó se complicó muchísimo en esta fecha porque Banfield si Vélez si Unión más allá que le sacaron dos puntos ayer exacto empezaron a hacer los deberes y Huracán se empezó a hundir está a cinco puntos del que está arriba no estaba en esta pelea y se metió en esta pelea con el ingreso de los descensos por tabla general después de ser cuarto de 28 el campeonato anterior se metió en esta pelea Dabove no pudo arreglar el problema siendo el técnico que se destacó el año pasado Bataglia estuvo nueve partidos perdió cinco empató cuatro no ganó desmantelaron el plantel se fueron jugadores importantes hoy Huracán se replantea si Meloja tendría que haber sido excluido de una situación contractual como yo digo it's late es tarde hacía mucho que no se escuchaba en la radiofonía argentina porque el año pasado fue una frase del año que este año no tuvo continuidad este año es corto corto no tenemos plantel de Chelsea tenemos un plantel acotado y tenemos que ordenar ahora deben tener un susto estos dirigentes que tienen Huracán que ni te cuento bueno con la contratación de Diego Martínez se entiende que más allá de la derrota de ayer 1 a 0 frente a Atlético Tucumán que tuvo la presentación de Orsi y de Gómez y el gol de Stigarribia para que gane el decano y también siendo un rival directo por tabla general se acomode un poco con 27 puntos Huracán muestre mejoras ayer jugaron bien Tobio y Novillo los centrales ayer apareció Gauto como enlace ayer hubo un cambio de sistema ayer Cócaro jugó mejor Gauto hizo un buen partido y dentro de las situaciones generadas lo que le faltó fue fortuna para poder convertir dos goles que erró Acevedo el rol que erró Cócaro la chance de Acevedo muy concreta en el segundo tiempo la chance del propio Gómez Atlético Tucumán 27 Gimnasia 27 Central Córdoba 26 al igual que Instituto Tigre 25 Vélez Independiente Colón Unión Iván Fiel 24 hay un lote de equipos de 24 que se alejaron de Huracán Huracán quedó con 19 quedó a 5 de ese lote Huracán está a una victoria y le faltarían dos puntos exactamente y depender que a los otros le vaya mal bueno dentro de tantos partidos que quedan quizás la esperanza te puede estar ahí en un equipo que puede mejorar con un entrenador bueno y arranca con Boca la bombonera la próxima fecha que no es un partido para nada accesible el próximo lunes porque si Boca es fuerte en algún lugar es en su estadio así como tiene la contracara en condición de visitante donde no luce no brilla y no gana no podés cada 6 meses armar y desarmar un plantel es difícil no se fue Garré se fue Cristaldo Mero ya no jugó se fue Cabral los jugadores cayeron en su rendimiento se desarmó un poco lo que tenía este plantel como grupalidad tranquilidad optimismo y demás instancias después no todos los planteles están preparados para jugar con la presión del descenso si un plantel estaba preparado para pelear arriba y de repente se encuentra con esta situación Huracán estaba por jugar la fase grupo de Copa Libertadores y se metió en la permanencia del campeonato es una barbaridad el cambio reglamentario es tan fuerte es un idioma ni que esté bien ni que esté mal pero un fútbol argentino que durante 40 años se acostumbró a descender por promedio por lo hecho en 3 temporadas que de repente le venga mira como un año te puede decir lo tenés que prever claro y no se previó yo creo que hay mandamientos a esta altura salvo que seas un improvisado como dirigente punto número 1 no puedes armar un plantel cada 6 meses punto número 2 tengo un descenso directo donde las cosas cambian y una mala campaña una mala raza me mete abajo punto número 3 cuando tengo un plantel corto 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 no puedo romper los quinotos con jugar la copa de no sé qué cosa la copa sudamericana en este caso la copa sudamericana se quedó eliminado en primera ronda déjense jorobar con las copas jueguen el torneo local ¿saben lo que es para ir a acá si se va a la B? terrible porque está en un momento de reconstrucción financiera porque está en un momento en donde apostó a volver a recuperar el protagonismo deportivo porque te vas a un torneo donde los ingresos de televisión son mínimos primero que el torneo nacional de hoy es muy competitivo es un torneo que está siendo muy visto y competitivo porque tiene mucha incertidumbre porque tiene muchos equipos porque tiene dos zonas 800 ¿no? y si son 28 equipos es un torneo que tiene un nivel de emoción muy grande porque cualquiera tiene 19 en una zona y 18 en la otra ¿sabes lo que es volver? pero bueno 37 bueno tal vez no tienen experiencia exacto y hablando de lo que tiene que ver por los puestos de abajo hoy va a estar jugando independiente en un contexto bastante particular por la asamblea que ayer se dio en la sede donde increíblemente entraron algunos ¿por qué suboligo? mira los insultos fueron para la oposición y para el oficialismo Grindetti va a ser el presidente independiente hasta 2026 hay un poco de enojo porque en el comunicado que se lanzó que leímos ayer en el momento en el que se dio no se hace un foco más grande en los hinchas y si en los nombres propios de los dirigentes en algún momento del comunicado dice a los hinchas de independiente quizás se quiso manifestar la queja porque tenían que haber tenido un lugar más importante independiente le pagó mediando el mes pasado a la América un millón genuino del club después 3 millones a la América mexicano que vinieron de una parte muy fuerte por parte de los hinchas y de los socios que aportaron a la colecta Maratea o sea la parte más fuerte del número hoy creo que 7 del 7 porque hoy 7 es 7 y si sumas el 2023 era 7 hoy hace algo independiente con la colecta o sea Maratea hoy le da un un agregado además después de todo esto el que pudo y puso 4 lucas vuelve a poner 4 lucas no es que se terminó no 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 esto se sigue juntando porque además hay otros problemas abiertos vos querida que sos de independiente no te sacamos un billete ni dormida también podemos colectar para pagarle a la Godoy que es tu CBU para que pueda ingresar tal cual para que pueda ingresar aquí danos el código y ahora mandamos a nombre tuyo pagale a la Godoy bueno resta pagar todavía a la América 1.980.000 dólares que se van a pagar en 3 cuotas de 660.000 ya la América ahora está más tranquilo no además le permitió le sacó la inhibición para poder incorporar los jugadores juveniles que no estaban jugando ni inferiores van a poder hacerlo que vienen de otros clubes y demás independiente tiene una deuda juega en condición de visitante hoy frente al Lobo a las 7 de la tarde recordemos que con Cielinski así como ganó 4 y empató 2 en Avellaneda perdió 4 y empató 1 fuera de su casa no gana en la plata juega juega en la plata va con Rey Gómez Baez Elizalde Costa Ortiz Marcones Kevin López que entra Barcia que vuelve jugando como extremo Cauterucci y Brian Martínez vamos a ver en gimnasia hoy jugadores que nos gustan para el fútbol argentino el arquero Durso Miramón Benjamín Domínguez Alan Lescano y juega Mamini por Tarragona y hoy va a jugar Newble Soul Boys Frenta Central Córdoba de Santiago partido que se juega 21 a 30 Newbles hace 3 meses que no gana en condición de visitante ganó por Copa Sudamericana en todos los partidos del exterior torneo local hace 3 meses que no gana de visitante y en Racing que bueno se fue Paolo Guerrero 38 minutos por partido el promedio de Paolo Guerrero 29 años 22 partidos jugados 9 solo como titular 3 goles 3 primeros partidos de fase de grupos como titular en Copa Libertadores otros 3 suplentes se ahorran el contrato acá a fin de año hay un temita con Racing juega con estudiantes mañana transmisión de radio de la red en La Plata Paolo Guerrero se fue Maxi Romero distensión en el gemelo Reniero Edema Ocio Auche expulsado Tomás Pérez va a ser el delantero tiene apenas 17 años es la posibilidad para hoy mientras espera por un centro delantero Racing que lo va a incorporar veremos quién va a ser 9 y 25 de la mañana